Esto es fin del mundo. Mira, Veloz, por otra parte, el toque, el relajo de queda, yo le he puesto. Ya el toque de queda es un relajo en República Dominicana. Lo dice Roberto Neri, que me cuse el director de la policía. El toque de queda en República Dominicana es un relajo. En Santo Domingo, después de las nueve de la noche, los policías paran al que quieran, los vehículos andan transitando normal por todas las avenidas, y miren ustedes, porque ya la policía está cansada, porque entonces, por un lado, critican a la policía cuando mete mano dura, porque es que no es fácil ver con gente bruta. Entonces, la policía que bruta, digo, algunos policías, algunos policías, la población que bruta, digo, algunos ciudadanos y ciudadanas, pero entonces se combinan, no sé cómo es que se juntan los brutos con los brutos, brutos con brutos. Entonces, la policía te manda a detener, no se quieren parar y se dan un lío. Entonces, miren ustedes esta imagen, señor director, para que ustedes vean cómo está el toque de queda. Entonces, yo tuve que verla varias veces, porque no lo entendí. Colóquela, señor director, la siguiente imagen, que yo voy a tener que... No, esa no, señor director, la siguiente imagen, ya casi nos vamos, señor director. La número 10, señor director, ahí sí, sí, ahí sí. No, la número 12, señor director, la número 12, sí. La número 12, sí. Yo tuve que verla varias veces, ¿eh? Yo quiero, Veloz, que tú la veas y tú me digas qué tú estás entendiendo ahí. ¿Eh? ¿Eh? Vuelve y ponla otra vez. Veloz, ¿qué tú entiendes de esa imagen? Mira, eso es la policía en medio de un reperpero. O sea, yo quiero creer que esa imagen que me mandaron es vieja. Yo quiero creer que esa imagen que me mandaron es vieja. Pero siendo vieja o nueva, miren cómo está ese elemento, chupando y fumando en la patrulla policial. Ojalá que sea una imagen vieja, porque ahí no hay nadie sin mascarilla. Con mascarilla. Yo espero que sea una imagen vieja la que me mandaron. Pero de todas formas. Yo no creo que sea vieja, ¿no? Bueno, yo quiero creer que vieja, que es una imagen de archivo, pero de todas formas una falta de respeto. Miren, en la patrulla policial, ese joven, fuápete y me voy. Así está el toque de queda, que se ha criticado mucho y es verdad. Hay mucha violencia, hay gente que, señores, un toque de queda, un toque de queda. Es una herramienta para un gobierno privar de un derecho de aglomeración, o sea, de reuniones, de libre tránsito a una hora determinada. Preferiblemente en la noche. Es que se hacen los toques de queda. Ese es el término de toque de queda. ¿Verdad? Ahora bien, un toque de queda en esta ocasión es por un tema de salud. Un tema de salud. O sea, la policía está llamando que la gente no se haga de su casa para que no se contagien de la enfermedad. Ahora, no para matar a la gente. El toque de queda no es para matar a nadie. No. No es para matar a nadie. Si una gente no se para, señor policía, no lo mate. Si, miren, yo no entiendo aquí. Ustedes saben que la policía, yo trato de defenderla. Trato, porque cuando no se puede, no se puede. Si usted está en un retén, como se conoce, deteniendo todo lo que pasa, a ver si tiene su permiso o no. Y un loco viejo, pues son loco viejos. Porque lo más que le puede hacer es una multa y usted es preso. Pero está bien, de esos los cobijos que aparecen, que salen huyendo los motores, los vehículos y no se detienen. Policía, no la disparen, mi hermano. Eso va contra la ley. Eso es un asesinato. Deje que el tipo se vaya. Y usted lo que tiene que hacer cómodamente, vea, en estos aparatos se llaman celulares, que todos los policías tienen uno. Y toditos tienen minutos para llamar, aunque no sea previsto por el Estado ni por la policía. Pero usted llama, mira, el motorista que pasó por ahí, va por ahí en esa dirección, deténlo. O el vehículo color tal, deténlo. Y ya, no podemos estar matando gente, entrarle a tiro. Mira lo que pasó, Veloz, con los directores de la película famosa. Que con todo su permiso se salvó de Chepita porque el asiento de atrás amortiguó los disparos. Pero hay otros jóvenes que lamentablemente no han tenido la misma suerte y han sido asesinados. ¿Eh? Demos llamadita, 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí que no sabéis de dónde? Te hablo Machacho González. Ahí, santísimo, atención. Qué llamada. Qué honor. Machacho, primero, dale gracias a Dios por su salud y su recuperación. Y qué honor su llamada, don Machacho. Qué placer escucharle. Gracias, gracias. Mira, te estoy llamando por lo que tú has hablado sobre el coronel. Ese hombre, aparte de ser un gran coronel, es un gran franco macorizano. Que se merece no solo ser coronel, sino general de la Policía Nacional. Así que gracias por tu llamada. Señores, qué llamada, Dios. Pero qué llamada que le puso el punto como Diloné en la I. Digo, el punto a la I. Qué llamada, don Machacho González, padre de la radio de la República Dominicana. ¿Eh? Político de primera, ex senador de la República, cronista deportivo de las primeras voces de nuestros equipos deportivos, de pelota. Así que una iluminaria de nuestro pueblo y orgullo. Qué llamada. No general. Para cerrar. No general. Director de la Policía debería ser Serra Difo. Así que atención a empresarios, junta de vecinos. Atención al Falpo. Atención al senador Franklin Romero. La gobernadora, que quiero aprovechar, señor director, ponga la invitación de la gobernadora, que nos invita a un almuerzo con los medios mañana a las 9. Se me hace un poco incómodo. Esa hora. Ahí está. Pero un desayuno, no un almuerzo. Atención a la gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés. ¿Eh? Que estamos esperando su visita por aquí. Es ahí. Es ahí esa llamada, don Machacho. Tenemos llamadita. Última llamada. Porque tenemos que despedir. Buenas. Porque tenemos que despedir. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿su nombre y de dónde? Buenas. Sí, ¿su nombre y de dónde? William. William, baja el volumen de tu televisor para que me escuche por aquí, por el auricular. Porque me escuche por aquí, por el auricular. Adelante. Sí, buena. Adelante. Esto es una sugerencia a la salud pública, que los contagios no se van a parar porque tienen que poner el toque de cada 24-7. Bueno, gracias por su llamada. Exacto. Yo creo que ya, gracias por tu llamada, William. Pero dicen los norteamericanos, too late. A propósito, me voy con esta información. En el gobierno del sábado, que no es un sábado cualquiera, yo compartía con los amigos panelistas sobre el tema de Donald Trump y el coronavirus. Para mí fue, lo dije en la Z 101, una estrategia política. ¿Ya Donald Trump está en Casablanca? Sí, sí. ¿Qué es eso? Se dejó ver. ¿Qué es eso? Un tipo que tuvieron que llevarlo porque tenía problemas respiratorios y todo. ¿Y cómo se recuperó tan rápido? Ah, bueno, yo te lo dije, Roberto, aquí en la oficina, pero te lo dije. Una estrategia política de Donald Trump. No, pero nada, la selección es hoy en noviembre. ¿Sí? ¿Veloz? No, 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 olvídalo. Señores, gracias a mi hermano Willy Rodríguez, a todo el staff del gobierno de los sábados por aceptar este humilde servidor. Don Machacho, se le quiere, abrazo. Señores, buen provecho, lo dejamos con Johanny. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.